Y de nuevo, estas historias, esta por lo menos, esta imagen que ustedes ven, se ha repetido muchísimo durante los últimos días. De hecho, ya hay 315 casos de automóviles quemados en situaciones distintas. Pero en esta oportunidad los bomberos atendieron este incendio de este vehículo, cuatro puertas en Atillo 3. Las causas que pudieron haber causado este incendio se desconocen hasta el momento. Las autoridades confirmaron, eso sí, que por este hecho no se presentaron personas heridas. El incendio sí destruyó completamente, completamente el vehículo.